¡Pasión canta! ¿Con esto lo alimentás? La comida de ellos soy yo Vamos a aislar un poco para entregar el apetito Ahí está, bueno Que de mañana vamos todos Todos con las manos en el aire haciendo palmas Palmas, palmas, palmas El que no hace palmas es un aburrido Vamos palmas y en casa también Ahí está Ahora sí, a ver la palma de la tribuna ¡Ven arriba! Y ahí está Marciano, ese fue uno cuatro pa' todos Vamos dale, yo te sigo Ahí está ¡Esa! ¡Epa! Sí, pará, pará, pará ¿Qué pasa? ¡Ay Dios mío! ¡Es un descontrol eso! ¡Chico! ¡Agarrad lo que quieras! ¡Agarrad lo que quieras! ¡Saludite Marcela! ¡Está todo pago! ¡Agarrad nomás! ¡Chico! ¡Se cumple por la aleja! ¿Cómo? ¡Ámase, déjase! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Se van a quedar el cuero! ¡Se van a quedar el cuero! ¡Se van a quedar el cuero! ¡A ver el grito de las chicas! ¡Ay no! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Chico, pare, 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 pare. Solo quiero ser tu reino. Sí, ya es mucho, todo bien, Marcelo, pero es un poquito mucho. No, basta, basta. Pero si recién arrancaron con la camisa, faltan los pantalones, faltan los... No, no, no. ¿Por qué, chicos? Pará, pará. Basta. ¿Las chicas quieren que se vayan? Sí. No. No, no, pero estamos en Pasión Canta. Ya está, Marcelo, ya está. Basta, basta. ¿Se van ellos o canta Serantón y qué peor, eh? No, quedan cinco minutos, no. No, bueno, vamos a escuchar. Que no canta. Uno, dos, tres. Cinta en tus cabellos. Ahí está. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Te convencí, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Por favor. Mala onda. Uno, dos, tres, cuatro. Chico y cham, mirá, tapate el torso ahí vos también. Una calle en huevo. Me separa. Chicos, pal. Pintera. Dios mío. Pasión canta. Listo, listo. Señores, ahora sí, de Luján vino Lucas Rodríguez. Bienvenido, Lucas. Buenas tardes, Pasión. Buenas tardes. ¿Qué haces, Lucas? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Todo bien? Bastante nervioso, pero... Bueno, ya escuchaste. Atrás estaré escuchando todos los consejos. Está bueno que los tomen también. Para poder hacerlos acá. Contanos, ¿qué nos vas a cantar? Ahora, ¿quién de Coti? Muy bien, te escuchamos. Esas palmas, a ver. A ver si me llamo las manos, a ver. Así. Vamos. ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus brazos? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Luego en el silencio le darás tu cuerpo. Detendrás el tiempo sobre la almohada. Pasarán mil horas en tu mirada. Solo existirá la vida amándote. Amor es fiel. ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormir su espalda? Y luego en el silencio te dirás te quiero. Detendrás tu aliento sobre tu cara. Perderás su rumbo en tu mirada. Y se le olvidará la vida amándote. ¿Ahora es fiel? ¿Ahora es fiel? ¿Ahora es fiel? Si no soy yo. Me miro y todo en el espejo. Y me siento estúpido. Ilógico. Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel. Tus besos, tu sonrisa entera y hasta el alma en un beso. Me suba el alma y en mi alma hasta el beso que pudo hacer. ¿Y ahora quién? Si no soy yo. Me miro y lloro en el espejo. Y me siento estúpido. Ilógico. Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel. Tus besos, tu sonrisa entera y hasta el alma en un beso. Me suba el alma y en mi alma hasta el beso que pudo hacer. ¿Por quién? Lucas Rodríguez de Luján. Bienvenido Lucas. Muchas gracias. Y ahora si el jurado te va a dar la devolución. Una sola cosita. Hermoso, cantás hermoso, chango. Pero la desproligidad no me gusta a mí. La camisa va adentro. Completa, ¿no? Un pedazo sí, otro pedazo no. Eso es todo. No, pero es la onda y la moda. Va adentro. Mejor me la saco. ¡Apa! A mí me gustó. Así me gusta que seas desafiante, chango. ¿Tienes aquí tú? Sí, Galeot. ¿Te puedo decir una cosa? Sí, por favor. Es uno de los cantantes más valiosos que yo he visto porque apenas entró dije, siete Lucas, ¿no? Gracias, amigos, por la risa. No, de verdad, creo que hizo el consejo que le dimos a todos los anteriores, creo que él lo ejecutó. Él se copó realmente con lo que cantó, no le importó nada. Y al mismo tiempo tenía una cosa de ensimismamiento, de estar viviéndolo. La verdad que es muy bueno. Muchas gracias. Sí, Jorge. Lucas, ¿todo bien? Muy bien. A mí me parece muy importante cada vez que vamos a entrar en un concurso, la elección del tema, es muy importante. Está bueno tomar el desafío de elegir un tema. Es muy difícil cantar ese tema.